Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito. Un placer saludaros siempre. Y hoy quiero mostraros unas cositas. Mirad, estos... ¿Veis que aparece un símbolo en mi cursor? Un símbolo de dólar. Si lo bajo, desaparece. Es la flecha. Aquí es el cursor. Estos tres objetos que veis aquí son los famosos Scratch to win, Scratch to save o Scratch here. El Scratch es el famoso rasca y gana. Seguramente en vuestro país lo conocéis con un nombre muy parecido. Son de esos billetes o cartitas de lotería que uno rasca y salen premios. Bueno, pues lo han sacado allá para online. ¿Veis? Scratch and save, Scratch and save, Scratch to win. Y es súper divertido. Uno pone el cursor, empieza a rascar y aparecen cositas ahí. Ahí. Awesome. You just want a 30% de descuento. Un cupón de 30% de descuento. Y si seguimos rascando... Ahí está. Mirad. ¿Veis? ¿Qué pasa aquí? Que nosotros tenemos un sitio para poner un vídeo, si queremos, y poner el email para la gente y el submit. Podemos aumentar nuestra lista de suscriptores muy, muy sencillo. Y luego aquí otro. Rasca aquí para ganar un 10% de descuento en nuestros servicios de reparación de plomería. ¿Ves? Ahí está. Fabuloso. Este no tiene vídeo. Este sí tiene vídeo porque este es 10% de descuento en el servicio de plomería y el trabajo para reclamarlo. Y le ponemos en el correo y también es en mi cupón. Y este otro es gana para ganar un buquete libre. O fijaros que aquí en pequeñito dice o 10% de descuento. Lo vamos a dar. Ahí está. Has ganado un buquete libre. Aquí nosotros tenemos, buquete de ramo, perdón, un vídeo con un descuento. Este vídeo puede ser un upsell de nuestro producto principal. Este es un cupón de descuento para un servicio normal. Y este me ha dado dos posibilidades. Tanto el ganarme un ramo gratis o un 10% de descuento. Aquí yo le doy clic y dame mi ramo gratis. Tiene aquí la precautoria. Uniéndote, aceptan nuestros términos y condiciones. Estos no los tienen, pero se puede poner. Vale. Pues este software lo han sacado y se llama Bid Scratch. Bid Scratch. A ver que os lo presente. Es este. Este es Bid Scratch. Crea irresistibles tarjetas de rasca con vídeo. Que explotan los Optium Rates y te envían needs calientes a cualquier negocio en segundos. Por lanzamiento tienen los derechos de agencia incluidos. No va a estar siempre. Usa y revende la revolución de la gamificación. El Scratch of los de rasca. Veis aquí viene cómo se puede usar desde cero. Es súper sencilla la interfaz. Es clove. No es un plugin para WordPress. No es un plugin para Shopify. No. Esto es Cloud. Vosotros lo hacéis en Cloud. Y luego os da un código que podéis poner tanto en WordPress como en vuestro sitio normal de HTML. Para WordPress tenéis que usar un plugin o un constructor. Ya sea Elementor, Kibio, cualquiera de ellos. Perdón, Kibio no. Kibio no es para WordPress. Elementor sí. Barkery. En fin, todo. Divey. Todos los que sean constructores os dejarán meter el HTML. Y si no hay plugins siempre que os dejan poner códigos HTML. Y lo podéis poner. ¿Veis? Ojo con este precio que no es real. Porque no es 31. Ahora os enseño los precios. Esperad un momentillo. Aquí la gente cómo lo usa. Los tradicional Optinforce están muertos. Mentira. Pero bueno, es muchísimo mejor darles un empujón con el rasca. Porque hay la gamificación. La gamificación está muy bien. Tres sencillos pasos. Creas la tarjeta Scratch. Ya sea con una plantilla que ellos tienen o completamente desde cero. Animas a tus visitantes a que rasquen. Y ya está. Les entregas por su premio. Ya sea por email o como sea. ¿Veis? Aquí ya ponen un vídeo con algo para vender para perretes. Bueno, aquí está. Fíjate qué sencillo es. Aquí nos dan un demo de cómo funciona. Aquí son los demos que os enseñé antes. Ahí está. Un avanzado drop and drop. Templates ya hechas. Completamente customizable con más de 100 opciones de moneditas. Ahí está. Y desde luego los derechos de agencia. Solo durante el lanzamiento. Lo puedes embeber en cualquier lugar que quieras. Porque te dan un código. Analíticas incluidas. Y más cositas. 31. 31 dólares. Quiero mostraros. Eso de 31 dólares no es 100% real. Porque os voy a presentar la información del Erribit. Si estás viendo este vídeo hoy 7 de noviembre. Es un cupón de fase 2. Que está hasta el 7 de noviembre. Y 5% de descuento. Del 7 al 9. Porque es cada dos días. Precio. Scratch 7. 7% de descuento. Y si es en la fase 3. Es el Scratch 15. Que es 15% de descuento. ¿Qué pasa? Que el precio va aumentando cada día. Arrancó en 27 dólares. Hoy está en 31. Si tú aplicas el descuento. De Scratch 5. Bueno. Pues te saldrá más barato a 28. Pero mañana. Ya no estará a 31. Aquí nos lo ponen. Aumentará al final de cada día. Unos pocos dólares. Si arrancó a 27. Está a 31. Lleva 3 días. Pues va aumentando. Pero bueno. Hay estos cupones de descuento. Que podéis usar. Dependiendo los días. Probad. Probad con los cupones. Scratch 5. 7. Y 15. Bueno. Scratch 5. Solo vale para hoy. Pero mañana puede valer este. Y pasado mañana. Y hasta el siguiente día. El Scratch 15. Y os lleváis un 15% de descuento. ¿Vale? Es así. Va por tiempo. Como casi todo. ¿Vale? Es muy fácil de hacerlo. Primero. Creamos la tarjeta. Los visitantes rascan. Para revelar el premio. Ingresan su correo. Y nosotros ya tenemos ahí nuestros ganadores. Y nosotros ya tenemos ahí nuestros ganadores. ¿Vale? Te voy a mostrar la interfaz. Esta no es la interfaz. Esta es la interfaz por dentro. Porque yo ya lo tengo. ¿Veis? Ojo con este tema que es muy importante. Podemos poner el idioma en el que queremos que esté nuestra interfaz. Me dice Create Campaign. My Campaigns. Integrations. Help and Support. Total Win Scratch Leads. Yo ya estoy haciendo pruebas. Y mirad que bonitas se ven las estadísticas. ¿Vale? Que bonitas. Aquí viene el crear las campañas desde cero. My Campaigns. Integrations. El dashboard de agencia. Y si yo quiero cambiar el lenguaje. O el idioma. Le voy a poner español. Por ejemplo. Estoy muy mala buscando con estos buscadores. Si lo veis. Me grita eso. Malísima. A ver. Esperanto. No está como esto. Estará como ese. Spanish. Serbian. Spanish. Ya está. Mira. Para actualizar la empresa. Ya está. Crear una campaña. Mis campañas. Ayuda y apoyo. Integraciones. Tablero. Crear campaña desde cero. Mis campañas. Integraciones. Ya viene todo muy sencillo. Y yo tengo ya alguna campaña. Mis campañas. Como las que habéis visto antes. Hay un montón. Fontanero 1. Tiro práctico. Icon. Veterinario. Joyería. Hay más. Hay muchas. Pruebas. Betty Romero. Esas son para hacer las pruebas. Erick. Ahí estamos probando. Todas la herramienta. Está muy bien. Se pueden editar. Se pueden ver. Se pueden archivar. Se pueden descargar. Podéis hacer muchas cosas. Clonarlos. En fin. Está muy bien. ¿Cómo se hacen? Pues muy sencillo. Me voy a ir al tablero. Podéis crearla desde cero. Aquí. Crear una campaña. Clic en crear campaña. Le ponemos el nombre. Desde que quiero mérito 2. Eso es para cuando tengamos ya los clientes en la agencia. Le voy a poner que sea de 400 por 400. Por ejemplo. Siguiente paso. Lo carga. Y ya está. Empezamos a adicionarlo. Ya sea desde. Con estas. Que ya tenemos plantillas desde cero. Podemos ponerle los fondos. Cursores. Mirad. Estos son los cursores. Podemos elegir la moneda. De estas que están aquí. Puede ser. Bitcoins. Dólares en blanco y negro. Este otro tipo de Bitcoin. Libra. Euro. Este no sé qué es. Este es Dash. Más euros. Este es Litecoin. Yenes o Yuanes. Creo que estos son Yuanes. Rupias. En fin. Ya vosotros elegís. Evidentemente la más famosa es este. El dólar. Así que. Se puede quedar como un dólar. ¿Vale? Luego hay iconos. Que podéis poner los iconos que queráis. Emojis. Si queréis poner emojis. Por ejemplo. Vamos a poner este tigrito aquí. Y lo podéis hacer conmigo pequeño. ¿Ve? Un tigrito ahí. Muy mono. Formas. Si queréis ponerle formas. Podéis hacerlo. Animación. Sacudir. Rebotar. Destello. Un montón de animaciones. Para que podáis elegir. El tiempo de duración. Podéis subir vosotros vuestras imágenes propiamente. O usar YoSing. Porque está conectado con el API. Y luego los ajustes son para audios. La máquina de tragaperras. Tragaperras son los que se les echan monedas. No sé cómo le llaméis. En cada país. Aquí en España se les llama tragaperras. Y más. Tienen más efectos de audio. Y es tan fácil usarlo. Como mover aquí. Si no os gusta esta interfaz. Podéis añadir. Un título. Subtítulo párrafo. O elegir alguno de los diseños que ya están hechos. ¿Veis? Bienvenidos a mi sitio. Ese como no me gusta. Lo voy a eliminar. Voy a quitar el Spanish. Lo voy a poner en inglés original. Porque es más fácil. No me aparecerán más cosas. Esto lo dejo aquí. Esta la voy a eliminar. Este lo voy a eliminar. Esto lo pongo aquí. Y podéis ponerlo lo que queráis vosotros. Ahí se han venido a mi sitio. Pero yo puedo modificar el texto. Desde luego. Se puede poner lo que queráis. Rasca. Y descubre tu premio sorpresa. Ahí está. Lo alineo bien. ¿Cómo lo tengo? Ahí está. Listo. Luego sería. Una vez que han rascado. La pantalla por si pierden. O has perdido. Inténtalo de nuevo. La pantalla por si ganan. Y aquí viene el placeholder. El correo. El. El. Lo que es el. La marca de la empresa. Y aquí. Fabuloso. Has ganado un premio. Eso es. Aquí podemos modificar esos textos. Es súper sencillo. Súper sencillo. Poner el placeholder. Elegir los colores. Y ojo. Porque tenemos también. Múltiples opciones de premios. Podemos poner premio 1 y 2. Como antes que estaba. El 10% de descuento. O. Ganar un ramo gratuito. Y aquí podemos. Adicionar más. Más premios. Aquí está. Uno del 2%. Dos del 5%. 7%. En fin. Lo que vamos a pedirles. Nombre. Yo si les pido nombre. Podéis quitarlo. Pero a mí me gusta saber a quién le hablo. Nombre. E-mail. El botón. En lugar de subir. Puedes decir. Enviar. El tem del botón. Podéis poner el que sea. Como soy muy chica. Siento pongo. Colores así. Términos y condiciones. Puede ser horizontal o vertical. Y ahora no se ha puesto. Porque no lo he guardado. Y hay que guardar. Los términos y condiciones. Aquí hay que poner por fuerza. La página. La URL. De los términos y condiciones. Es que es esto. Uniéndote. Agrega. Para nosotros en Europa. Hay que ponerlo. Si no. Puedes quitárselo. ¿Ves? Ya está. Se lo pones. El GDPR. En Europa. Obligatorio. Hay que ponerlo. Si acepto. Los términos y condiciones. Bla bla bla. Porque para nosotros es obligatorio. Y el branding. Si lo queréis. Y si no lo queréis. Ahí está. Luego la siguiente parte. Sería las integraciones. Y lo podéis integrar. Ya sea con. Save in Beatscratch. Si no tenéis un autoresponder. O un HTML propio. Y aquí seleccionamos la lista. Cuando ya lo hayamos integrado. Y luego la pantalla de gracias. Que es gracias por suscribirte. Tu cupón está en camino. O lo que sea. Y aquí en el submit. Pues pondríais la URL. A donde queréis que vaya. Este botón. Y al final. Os da una integración. Un código. Lo voy a dar en salir. No voy a guardar nada. Voy a ir al que ya tengo hecho. Mis campañas. Y vamos a ver. El mío. Este. Bien. Editar. Ver. Este es archivar. O descargarlo. Si lo doy a descargar. Me lo descargará. Si le doy a editar. Pues lo mismo. Mira. A todo. Este como ya está terminado. Probablemente. Si me deje ver. La integración. El finish y embed. Ahí es donde yo. Voy a ver. Las. El. El código. Para ponerlo. En mi. En mi. En mi sitio. No le he puesto las integraciones. Así que me dirá. ¿Estás seguro que quieres deshabilitar? Lo voy a aceptar. Y me pondré la integración más delante. Bueno. Salir. Ahora mismo no encuentro la integración. A ver. Que me encuentre de nuevo. Que me he salido un momentito. Porque no lo veía. Aquí está. En. El ojito. En. Donde es ver. Aquí nos dejará ver las integraciones. ¿Serás tú? Nuestro próximo ganador. Rásgate. Rásgate. Subir tu premio. Esto. Es. La integración. Que nosotros vamos a copiar. Al clipboard. Y ponerlo. Donde nosotros querramos. Y podemos elegir. Ya sea. Inline. Que sea un popup. O un exit popup. Si le cambiamos. Volverá a modificar este código. Lo volvemos a copiar. Y lo ponemos. Y es así de sencillo. ¿Vale? Muy muy fácil. Bueno. Se está haciendo larguísimo este video. Solo quería que lo vieras. Más o menos en profundidad. Para que veas. Que es muy sencillo de usar. Luego viene el agency dashboard. Que tú y aquí puedes poner tus clientes. Número de clientes. Total de lead. En fin. Aquí ya puedes manejar usuarios. Los settings. Todo lo que tú quieras hacer con la agencia. Porque te da opciones. A hacerlo con la agencia. ¿Vale? Vamos a los bonos. Los bonos que nos está dando. VD Scratch. Estos son los bonos que te dan ellos. Están todos en inglés. 50 lead magnets. De gran calidad. Que son estos. Este es un curso. Los primeros 500 lead from scratch. Este es una aplicación. Para. Wordpress. Ahí está. Te pone el Facebook Messenger. Lo puedes poner en cualquier sitio. Wordpress. Tienes los botoncitos. Tiene diferentes posiciones. Acceso a este otro curso. Es otro curso. Método para conseguir clientes locales. Resendless rights. De 45 contractos local. Vídeos son vídeos para gente de aire acondicionado. Cleaning services. Carpinteros. En fin. Pero son en inglés todos. También los derechos de reventa de Vidal Movilio 2. Que es una aplicación. También. Está en inglés todo. Local Facebook Review App. Para hacer reviews en Facebook. Y alguna cosilla más. Pero están todos en inglés. Este otro. Inimage Comprice Ranker Pro. Y unas plantillas en PowerPoint. Son los que te da. No te los va a dar todos. Te va a dar algunos. Estos son los de los otros. Por ejemplo. Los otros. Bueno. Pues a ver si lo he puesto por aquí. No. No he puesto la cantidad de. De cosas. Luego. Aparte de los bonos. Que te están dando ellos. Aquí. Cuando compras. Hasta aquí. Es la versión sencilla. Luego esto es ya para. Bonos. Bitmeos. Mil. Pots de motivación. En fin. Cosillas. ¿Vale? Aparte de eso. Yo. Tengo unos bonos especiales. Para mi gente. Si lo compras. Con mi enlace. Y el primer bono. Va a ser el acceso completo a Graphic Suite. Graph Suite. Es esto. Graph Suite. Son 300 premium. Y. Vídeos. Hechos para ti. En PowerPoint. Explenar vídeos. Intros. Outros. Covers. Stories de Instagram. En fin. Un montón de cosas. ¿Ves? En el Graph Suite. Todos están hechos en PowerPoint. Súper fáciles de modificar y de hacer. Eso es. Un. Bonus. Mío. Luego. No solamente eso. Te voy a dar el. Video Maker FX. Para que tú hagas tus propios vídeos. Muy sencillo. Muy fácil de usar. También. ¿Veis? Estas son las cosas que puedes hacer. Súper fácil. Y por último. Te voy a dar. También. El. WP Opting Will. Que esto es para WordPress. Y es para hacer las famosas. Ruedas de las fortunas. Ya que estamos. Pues ponemos otro que sea. Parecido. Puedes crear tus propios temps. ¿Veis? Ahí se nota. Conectarlo con tus. Autoresponders. O con Zapier. Es un builder. Puedes ponerle cupones para WooCommerce. Es editable 100%. Varias opciones. Se puede conectar con Facebook Messenger. En fin. Está muy muy bien. Tiene el GDPR. Porque esto es muy muy importante para nosotros. Todos estamos en Europa. Y eso es. Estos bonos adicionales. Son solo para mi gente. Aquí los voy a poner. Grabstrip. Video. FX. Y el WP. Will. No sé cómo se escribe bien. Opting Will. Vamos a poner aquí. Ahí está. Esto es para mi gente. Para la gente que se suscriba con mi enlace. Van a tener estos bonos completamente gratis. Sin coste ninguno. Quería quitarle los efectos a esto. Y no encuentro aquí. Donde está. Bueno. Ya lo miraré. No pasa nada. Porque no se vea bien. Grupe. Opting. Will. Vale. Ahora sí. Con mi enlace. Aseguraros de que viene mi. Mi. Número de afiliado. Abajo os voy a poner el enlace a mi. Página de ventas. La mía. La propia. No os voy a mandar directamente. A esta. A la de ellos. No. Os voy a mandar a la mía. Donde tendréis este vídeo. Y tendréis todo explicado. Y luego vendréis a esta. Insisto. Este precio. No será el que veréis. Probablemente. Porque está cambiando. Pero con los cupones que os he dado aquí. Con estos cupones. Recordar. Scratch 5. Scratch 7. O Scratch 15. Podéis obtener descuentos del 5, 7 y hasta el 15%. Este probablemente ya no lo cojáis. Pero van aumentando los cupones. Así que no hay ningún problema. Bueno. Lo dejamos hasta aquí. Espero que os haya sido súper útil. Es muy interesante este software. Muy sencillo de usar como ya lo habéis visto. Y espero que os aumente un montón vuestra lista de suscriptores y vuestras ventas. Aprovechad porque es la temporada buena. Estamos a finales de año. Y es cuando la gente se siente más generosa. Y tiene más dinero en el bolsillo y compra. Os dejo hasta aquí. Espero que os haya gustado. No olvidéis revisar muy bien dónde está mi enlace de afiliado. Que lo veréis aquí en el enlace. De aquí abajo. Y que tengáis muchísimo éxito con vuestras comisiones. Betty Romerito se despide de ti. Te desea un muy muy buen día. Y que tengas muchos ingresos. Y muchísimas mejoras para tu familia. Hasta la siguiente marketer. Muchísimo éxito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!